Jan, Ivancito, Manuelito, la dedicatoria. Cuando uno despide a las personas que uno ama, la vida cambia de color para siempre. Es tan fácil decir que ahora dormirán en paz y que estarán en un mejor sitio. Pero es tan difícil tener que aceptar que no están aquí junto a uno, compartiendo los momentos más difíciles. Duele, duele más de lo que uno puede interpretar en una canción. Los muchachos me contaron que fue parte de una traición. La fidelidad en la calle seguirá siendo un interrogante, un mito de personas que quieren aparentar y lucir cuando continúa la historia de nunca acabar. Inocentes que caen y un hermano que dice que las cosas no se van a quedar así. La calle los despide en una edad temprana y en nuestros corazones hay heridas que nunca sanan. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque rueda, aunque quisiera no lo puedo evitar. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, no nos queda nada más que continuar. Menoli y Lloba, Obioto, la dueña dice que endo, vive triste y se lo noto. De hombre lloro, cada vez que paso por las monjas me acuerdo de Broco. Recuerdos de las funerarias familiares y los panas, bajo dolor tener que despedir. Yo no visito los muertos a las cajas, en total yo sé que ya ni están allí. Y sobre eso ayer yo estaba hablando con Broco y Osama. Le dije no sé si es cosa de loco, pero a veces me da con llamar por si contestara. Pasan tantas cosas por mi mente que me diga que endo, yo estoy vivo, yo fingí mi muerte. Y yo decirle, brother, no sabes cuánto te entraño, dónde estás, que quiero verte. Hay tantas cosas de las que te quisiera hablar y contar, son tantas cosas que te quiero decir. Pero mientras yo escriba, yo nunca voy a dejar tu nombre morir. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, aunque quisiera no lo puedo evitar. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, no nos queda nada más que continuar. Hay tantas cosas que yo te quiero decir, como que ya no estás pero vives dentro de mí. A veces pienso que te amo y te puedo sentir, mientras yo cante tu nombre. No va a morir. No, 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 no va a morir. No va a morir. Porque el reloj no se detiene, la vida sigue y aunque duele, aunque quisiera no lo puedo evitar. Porque el reloj no se detiene La vida sigue y aunque duele No nos queda nada más que continuar El talento Y el loque Muñequilla Little Wizards Duran DJ Luján Muñequilla 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 Al caída sin col por el mafa Papi las cosas están malas Y hay que aprender a nadar dentro Que descanse en paz Creando conciencia El orfanato Que descanse en paz